El vicegobernador de la provincia, doctor Guillermo Genefes, estuvo presente en el acto por el 74º aniversario de Gendarmería Nacional. Quisimos estar aquí acompañando a Gendarmería Nacional en un nuevo aniversario de su creación, fundamentalmente por cuanto ellos cumplen dentro de la provincia de Cujuy, en todo el territorio de la provincia, una importante misión como es cuidar nuestras fronteras y muchas veces intervenir en algunos temas en donde se requiere la ayuda de la Gendarmería Nacional. Siempre se remarca el rol estratégico que cumple la Gendarmería, teniendo en cuenta, en el caso de la provincia de Cujuy, una zona fronteriza. Bueno, sin duda alguna, ya lo dije, cumple el rol de proteger y cuidar nuestra gran frontera que tenemos en el caso de Cujuy con Chile y Bolivia y por lo tanto cumplen un rol trascendental y fundamental en el cuidado de nuestra frontera, que es muy amplia y en donde está presente nuestra Gendarmería cumpliendo el rol que le ha asignado la Presidenta de la República y también su funcionamiento institucional. Por su parte, el Jefe de la Agrupación Novena de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Claudio Alastreto, indicó que la Gendarmería es una institución joven, pero está plenamente inserta dentro de la comunidad. Hoy estamos conmemorando el 74 aniversario de la creación de Gendarmería, acá en instalaciones del cuadrón 53 Jujuy. Bueno, 74 jóvenes años, somos una institución joven, con pocos años, pero bueno, creo que estamos ya insertados bien en la sociedad, no solo acá de Jujuy, sino también de todo el país y cada día, no es cierto, con mayores actividades. Un acto donde se entregaron medallas y también distinción o reconocimiento para aquellos gendarmes que tuvieron una trágica desaparición, como por ser el accidente en Chubut, ¿no? Claro, exactamente. Este año el acto tuvo esa particularidad y bueno, tuvimos dos gendarmes de acá, oriundos de la provincia de Jujuy, uno que falleció en el accidente, que es el gendarme Vilca, y el otro es el gendarme Gallardo, oriundo de la localidad de Caimancito, que también resultó herido en esta tarea que el destacamento móvil 2 Rosario realizó en la provincia de Chubut. ¿Cómo están trabajando los cuadros de gendarmería dentro de la provincia? Mira, acá estamos trabajando día a día, la actividad no se detiene, estamos realizando un trabajo creo que bastante eficiente, silencioso, y bueno, gendarmería está a disposición de la sociedad, y donde nosotros veamos que existe la necesidad, o donde nos requieran, ¿no es cierto?, las autoridades de la justicia federal o del gobierno de la provincia, estamos a disposición de ellos para darles todo el apoyo dentro de nuestras posibilidades.